Música Bueno, estamos en Verde Litoral y hoy vamos a hablar de suculentas. Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien. Queriendo conocer de las suculentas, ¿qué son las suculentas? ¿Cómo las podríamos describir? Mira, las suculentas son plantas las cuales vienen del nombre sucus, que significa agua. Justamente, son especies que están adaptadas a quimárido y tienen acumulación de agua en sus hojas. O sea que acá ya tenemos una de las características principales. Si tiene mucha acumulación de agua en sus hojas, ¿requiere de menos cantidad de riego? Exactamente. Es una planta que es muy buena para los principiantes, porque justamente no requiere tanto cuidado a la hora de llevarla adelante para su crecimiento. Bien. ¿Y cada cuánto uno tiene que regar una suculenta? Mirá, una suculenta de este estilo generalmente se rega una vez al mes en invierno y en verano con un poquito más de frecuencia. Hay tres cosas claves que no pueden pasar para cualquier principiante, porque dicen, bueno, no las cuido y se terminan muriendo generalmente. Tres cosas claves son, drenaje, que el suelo justamente tenga percolación de agua y no quede acumulada, si no le genera una asfixia en la raíz y se termina pudriendo y se no muere la planta. Bien. Otra cosa es luminosidad. Son muy buenas con la luminosidad. Cuando tiene luz, se potencia su crecimiento. Lo único que signo es poner la sol directo y sobre todo en verano porque se pueden morir. Y segundo, lo que estábamos hablando con vos, el tema del riego, no un riego muy frecuente. Bien. Cuando hablamos de drenaje, es conveniente uno cuando va a trasplantarlo que tenga mucha tierra, poca tierra y abajo seguramente algunas piedras para que drene mucho mejor. Exactamente. Sí, con el volumen de tierra se manejan bastante bien. Puede haber poco volumen o bastante, pero siempre asegurándose que tenga una buena aireación y circulación de agua. ¿La gente busca mucho este tipo de plantas? Sí, buscan mucho porque son muy vistosas y hay una amplia variedad de especies para hacer. Y hay una que es muy conocida, que es la vedette, que todo el mundo la busca. Exactamente. Esa es la vedette del verano. Es la garrita de oso. Es una especie, una suculenta muy buscada justamente por su característica de su hoja que forma como una garrita de un oso, así toda terzo pelada. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y a seguir buscando a las suculentas. Quien quiera conocer de suculentas o quiera comprar, tiene que venir aquí. Exactamente. Estamos abiertos todos los días, tienen que venir a consultarnos nomás y no hay problema. Gracias. 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 Gracias.